¿Eso es un soft o no? Se le esta colosión Ya le estan pidiendo el numero Pidele el numero Eso esta bueno para ti mijo Puta madre te mirai con cara de recargadero Ya pidele su numero No, no Eso esta como para mi plebe No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahorita que estan saqueando No, no Era una visita Si Te duele Correo Cancion No, no Correo Que bueno Es un correo o no?